Tocacaban y la mentira nunca Chua Bíe Chua Bíe Chua Bíe Chua Bíe Chua Bíe Chua Bíe ¡Todo el un barco técnico! ¡Todo el barco técnico! ¡Mexico! ¡Arsérico! ¡Todo el barco! ¡Todo el barco técnico! ¡Mexico! ¡Todo el barco técnico! ¡No! ¡Seguro también! ¡El Pachuta! así hubo otros 5 pesos pinche chino hasta se blanqueó una pesadita rara tenemos a Feli Lime ustedes vengancho tenemos a Feli Lime tenemos a Feli Lime tenemos a Feli Lime tenemos a Feli Lime Peinadita, no peinadita, no peinadita. ¿Qué habla el padrino? El referí Pachuco, directamente de Ori y Power. Ahora le va. A ese es, así es. Pero una peinadita, ¿no? Ándale. ¡Vamos, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Ah! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Ah! ¡Eh! ¡Tiro! ¡Eh! ¡Tiro! ¡Eh! ¡Tiro! ¡Gracias!